Nuestro honor en esta vida, ¿y tú lo destruyes? Esta noche en La Vida Amarga. No hay nada que decir, mujer. Se terminó el compromiso. ¿Se acabó? Siendo que prefiere a un trabajador que está contrabandeando con mi nave que... ¿Hacer dinero con mis favores, señor Dundar? La Vida Amarga, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7.